Lo que le ofrezco al pueblo puertorriqueño es compromiso de trabajo, es madurez, es responsabilidad, es el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Y yo voy a seguir pagándole las contribuciones a nuestra gente, devolviéndole el derecho a la salud a más y más familias puertorriqueñas. Y vamos a seguir arreglando carreteras y escuelas en cada uno de los 78 municipios. Crítica plaza cualquiera, gobernar lo que yo me dedico y lo seguirá haciendo. Sigamos avanzando, sigamos con fortuna. ¡Gracias!